Bueno, la versión reciente es del 2004, pero anterior al 2004 se habían sometido otras propuestas. Así es que esto tiene una trayectoria bastante larga. Los estudiantes se les va a pedir lo que están, porque vamos a tener dos tipos de matrícula. Los estudiantes que vienen de la escuela superior, obviamente si empiezan en agosto, elige ese mínimo, va a ser 285 y los estudiantes que están en la corriente y que están a punto de graduarse, pues se les va a pedir un promedio de 275. Yo siempre tuve mucha fe de que trajeran el bachillerato. Siempre lo esperé, hasta que ahora pues me parece bien que lo han traído y pues voy a solicitar entonces poder entrar al grado del bachillerato para poder terminarlo aquí, porque me gusta estar aquí. Que sean clases más, que me enseñen más, que haya más prácticas, no tanto teorías, sino más prácticas, y que podamos salir preparados de aquí, de la universidad. Estudiantes que estén interesados en insertarse en, tanto en el mundo del trabajo como en la sociedad, con conocimientos y destrezas relacionadas con las nuevas tecnologías. Gracias. 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 Gracias.